Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy señores Miau, 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 esto me lo trae el amigo Time Now Skateboarding Easter Egg Nigu o Nuketown 2025 ¿Cómo andas Duxa? Con los pies Aquí te traigo un video del easter egg de Nuketown Taching Gong, saludos a la gente desde Miami, Florida La ciudad de los caníbales Un saludo para ti amigo Time Now Skateboarding Bueno, me di un link de un video que está bien chévere La cual fue colgada el 13 de noviembre Y muestra como hacer el easter egg de Nuketown 2025 No zombies, eh Nuketown 2025 en Black Ops 2 ¿Deseas ver que es lo que pasa? Mira el video, así que me despido Fiduxativa, live favoritos, comenta Tuntún viendo porno Mi hermano viendo partido de fútbol Un abrazo y nos vemos hasta la próxima ¡Ay! Tuntún que es un pene, huevón ¿Qué estás viendo? Es un pene, ¿por qué estás riendo? Mira, mira Es una movie, huevón, déjame verla, huevón Está viendo porno, la agarré, huevón ¡Oh! Rogelio, ya, chao Link abajo, eh ¿En alluminacements? ¿Por qué te da hoy la guitarra? ¿Por qué te da hoy? ¡P gauge! ¡P gauge! El minuto or Todo At weirdest Y